Acá estamos de vuelta para la terminación del zapatito. Tuve un problema técnico y tuve que interrumpir el video. Así que hago la terminación aparte. Ahora, estaba ocultando la lana y acá estoy terminando de ocultarla. Así que ocultamos bien toda la lanita que quedó ahí sobrando. Terminamos de hacerlo, cortamos. Y ahora vamos a hacer la terminación del zapatito. Tiramos la solapita para adentro, agajamos las dos puntitas acá. Y acá vamos a poner el... Yo he tejido el adorno, al final no puse el botoncito, tejí. Un cordoncito con cuatro puntos en punto Santa Clara y seis hileras. Seis, siete hileras. Bueno, eso sería el tamaño que ustedes quieren. Si quieren más largo, siguen tejiendo acá. Hacen más puntos si quieren más ancho. Y yo voy a coserlo a medida que pongo el lazo. Porque se podría también coser primero y después poner el monito. El moño, no el mono. Bueno, entonces lo voy a aplicar acá y mientras aplico, ya coso. Hago las dos cosas a la vez, ¿ven? Ahí tenemos entonces el lacito aplicándolo. Bien aplicadito. Queda muy delicado. El trabajo es un trabajo bien delicado para hacerlo. Ahí viene al centro. A ver, lo voy a dar vuelta para poder coser bien por adentro y que no se suelte después. Eso. Ahí damos vuelta el zapatito. Y ponemos el moñito bien. Creo que está bien puesto, ¿verdad? Vamos a hacer otra puntadita más para que quede firme. Y ahí está. Ahí lo rematamos. Para que no se salga. Ese moñito lo puede adornar como quiera. A mí se me está ocurriendo que se puede poner un algún... Algo en el centro del moñito. De moñito. Siempre digo mono, moño. Del moñito, moño. En otro... ¡Oh! Color. Listo. Ya está bien firme ahora. No creo que se nos vaya a escapar. A huir. Listo. Cortamos. Y acá tenemos ya el zapatito terminado. Yo les voy a comentar lo que he hecho con el otro. ¿Qué hice yo? Acá lo acomodamos bien la puntita. ¿Ves? Ya está dobladito ahí. Y terminado. Yo lo que he hecho con ese, con el blanquito, ha sido trabajar acá alrededor y pegar la solapita. ¿Veis que esa solapita? Acá está la tejí. Hice una borda en crochet. Y... Para que quedara pegadito. Y eso acá después se acomoda bien con la... Con la medecita. En el piecito se acomoda. También pueden poner un puntito acá y otro puntito acá para que quede así. Porque eso no queda suelto. Yo no... Creo que no es tan cómodo. Originalmente es así. Pero cada uno puede después acomodar como quiere. Como mejor le parece. Como yo he cambiado acá. He puesto esa borda. Pueden poner un lastex también por acá. Pero la cuestión es esa parte. Entonces eso. Acá está el zapatito terminado. Que me quedo medio torcito. Que acomoda bien el monito. Ahí está. El monito. Monito. Moño, moño, moño. Y listo. Está terminado el zapatito. La segunda parte. El color. Me encanta. Y espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Yo voy a seguir publicando videos los sábados. Como hoy. Y listo. Entonces será hasta la próxima. Espero que les guste. Cualquier cosita comenten. Pregunten. Y que tengan un buen fin de semana. Un buen día. Adiós.